Agradecemos la presencia del señor concejal Fausto Ávila, quien se encuentra en funciones desde el mes de mayo de 2014, al momento cumplido las dos quintas partes de su gestión. Fausto preside la comisión de legislación y además conforma las comisiones de planificación y deportes dentro de la municipalidad del Cantón Girón. Fausto, bienvenido, buenas noches. Coméntenos la actividad como concejal en estos dos años, a su criterio, cómo lo ha venido desempeñando, ha sido como pensaba o es distinto. Gracias, estimado Eloy, el saludo cordial para usted, para todos los amigos televidentes de Achiras, tanto aquí en el Cantón, fuera de sus fronteras y también en el exterior. Yo creo que siempre, pues las cosas estando en el ruedo son distintas y viéndolas de fuera, pues también son distintas. Nosotros teníamos un plan de trabajo facultado o hecho más bien para los tres candidatos a concejales que teníamos en nuestro movimiento. Uno más o menos se trata de guiar de aquel plan que se planteó al inicio de lo que fue el arranque de la participación política de mi persona. Yo creo que de todas maneras es bastante, digamos así, efectiva en un gran porcentaje de acuerdo a nuestro plan y de acuerdo a las cosas que han ido aconteciendo, porque si bien el plan estaba previsto, insisto, como grupo, de todas maneras dentro mismo nos encontramos con varias necesidades, ordenanzas que bajo ley nos compete actualizarlas, ordenanzas que bajo ley nos compete acatarlas para nuestro cantón, y otras pues de las que también por pedidos del señor alcalde, por pedidos del consejo, incluso algunos reglamentos, ordenanzas que también por iniciativa propia han sido pues analizadas ya en el seno del consejo cantonal y sobre todo la comisión de legislación que en este caso podría decir entre comillas, por suerte la asumo, porque dentro del, digo por suerte, no, porque dentro del rol de concejales, una de las dos principales o de las dos funciones que debe cumplir es la de legislación y estoy al frente de la comisión de legislación en estos dos años. José, hablando de legislación, una de las ordenanzas que no ha sido posible hasta el momento, actualizarla o ponerla en marcha es precisamente la que regula la tasa por el cobro de recolección de desechos sólidos. Y de hecho, luego de instantes les daremos información, esto está ya causando también estragos en cuanto a la necesidad o a la suspensión, al recorte de las pasadas de los recolectores que se hará durante, que se inició desde hoy. ¿Qué pasa con este tema, Fausto? A ver, yo entiendo que lo de hoy, me parece que cuando yo llegaba acá al noticiero hubo algún anuncio de Girón TV y yo entendía que era por algún daño mecánico de los vehículos recolectores, desconozco si es que hay algún anuncio de última hora de parte de la gerencia, en este caso del EMAIC, que está pues al frente el ingeniero Vintimilla, y lamentablemente no sobre la ordenanza, es un tema demasiado extenso, demasiado largo, que ya la administración anterior lo acarrió durante un año, un poco más, un poco menos, y nosotros llevamos ya prácticamente dos años en las cuales, si bien ya está aprobada en segundo y definitivo debate esta ordenanza, sin embargo, para que entre en ejecución había algunos procesos que ser cumplidos, uno de ellos de que sean inscritos en el registro oficial, que la del Cantón ya está, la del resto de Cantones, San Fernando, Santa Isabel y Nabón, ya estaban con anterioridad, porque nuestro consejo por cuestiones de análisis, por cuestiones de debates, por cuestiones de nuevas propuestas, es el que le dio más largas, sin embargo, también ya está finalmente la nuestra en el registro oficial, pero falta el detalle más importante, que es la firma del convenio con la empresa eléctrica, la cual no se nos ha hecho saber para cuándo está determinada a firmarse, porque la ordenanza está, pero el acuerdo, mientras no exista el convenio con la empresa eléctrica, pues lamentablemente no va a ser efectivo el cobro de esta tasa y quién sabe vayamos a tener que encarar o enfrentar este tipo de inconvenientes y yo sigo pensando que debe ser por alguna falla mecánica la falta hoy de recolección de los residuos orgánicos en nuestro Cantón. Bueno, sí, es precisamente, a ver si me ayudan con los documentos, la falta de recolección que se dará es para ahorrar recursos, justamente decía el comunicado, a ver, aquí tenemos... De ser así, yo creo que tomaremos medidas inmediatas, acudiremos al EMAIC, porque eso no se nos había informado en ningún momento, tampoco estaba como manifiesto o como anticipación en decir, si no cobramos vamos a tener este tipo de actuaciones obligadas, ¿no? Bueno, le leo, dice, la EMAIC se ha visto en la necesidad de restringir la recolección de la basura a fin de ahorrar recursos. Dicha restricción serán los días lunes y viernes, medida que comenzará a regir desde este lunes 30 de mayo del presente año. ¿Y ese aviso le hicieron llegar recién hoy? Sí, hoy nos hicieron llegar este comunicado. Bueno, son algunas cosas que en temas de comunicación siempre se equivocan, yo creo que si es que se iban a tomar esas medidas por lo menos ocho días antes, porque en las calles que nosotros hoy hemos circulado, encontramos que la basura se mantenía hasta estas horas, esta aparentemente es la razón, pero esa no es la manera, ¿no?, de salir a decir que tienen estos problemas económicos. Desconocemos por completo, estimado Eloy, y pues mañana a primera hora estaremos averiguando con la gente del EMAIC cuáles son las principales razones, aparte de las que ahí se alegan, y esto por qué no se anticipó sobre todo. Bueno, eso en este tema. Ahora, Fausto, en cuanto a la generación, en cuanto a legislación municipal, ¿qué son los principales pasos que usted como concejal ha podido hacer, ha podido dar en compañía, obviamente, del resto de concejales del Cantón Girón? A ver, en forma de resumen le puedo dar los siguientes datos. Del último año, es decir, de mayo del año anterior a este mayo, mayo 2015 a mayo 2016, tenemos aprobadas en consejo seis ordenanzas y seis reglamentos. Rápidamente le puedo dar la ordenanza de lo que corresponde, la descripción de los bomberos al municipio, la ordenanza de remisión de intereses, esa era una ordenanza momentánea, era para que duraba tres meses, en la cual, pues, las personas podían acceder a una remisión, a una disminución de los intereses que tenían por tasas o impuestos no pagados al municipio. Las ordenanzas, las de determinación y administración y recaudación de los impuestos a los predios, tanto urbanos y rurales, que este bienio nos tocaba tenerlas o actualizarlas, bajo ley contempla que cada dos años el municipio debe tener una ordenanza nueva y tener actualizados los predios. Eso hasta diciembre del 2015. Luego teníamos la ordenanza del funcionamiento de participación ciudadana y control social, que también ya la tenemos aprobada, hubo algunos cambios en esa ordenanza, y, igualmente, la ordenanza de la gestión de residuos sólidos, que junto a la de áridos y petreos, que todavía no la tenemos aprobada en segundo debate, pero sí está en primer debate, me parece que es la que más hemos analizado, son ordenanzas de 120 hojas cada una, y en las cuales, pues, hemos traído 10, 20 reuniones de cada una de 3, 4 horas. Y la última ordenanza que tenemos aprobada también es la reforma, la ordenanza de la administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable, que la semana anterior, pues, usted tuvo a bien de hacerme una entrevista para darles un alcance de cuáles eran los cambios. En tema de reglamentos, no tenemos algunos reglamentos que hemos aprobado, en este caso, reglamentos para el pago de viáticos y subsistencias de todos los empleados públicos, hay un poquito de inconformidad de parte del sindicato de obreros, de todas maneras, sigue operando este reglamento, pese a estas quejas, desde parte del Ejecutivo, no se nos ha pedido, pues, en efectivo, o en realidad, si es que ahí se debe hacer algunos cambios. También tenemos el reglamento de administración del fondo rotativo para la parte mecánica, tenemos el reglamento que regule el cobro del porcentaje de presupuestos en todas las obras que se contratan en el GAT municipal, ahí también tenemos un poco de reclamos de los contratistas, aparentemente, Girón es el municipio que más está cobrando a los contratistas, en el tema de un impuesto que deben pagar por cada obra que firman contrato con el municipio. Tenemos también un reglamento de adquisición de bienes y prestación de servicios normalizados y no normalizados, fue un reglamento también el que más lo pudimos analizar, el que más lo pudimos revisar para legalizar y normalizar todo tipo de compras, en cambio, que hacía el municipio. Luego tenemos un reglamento del uso y administración del Coliseo de Deportes, de Esteban Lucero Álvarez, un reglamento que personalmente fui el que lo puso a disposición del señor alcalde, luego conocimiento del consejo y lógico que hubo algunos cambios ya en las reuniones respectivas de la comisión, tanto de legislación por un lado y también en la comisión de deportes para el manejo del Coliseo Esteban Lucero Álvarez. ¿Ya tiene reglamentación esto, Fausto? Y esto le comento porque hace algunas semanas dábamos la información de los deterioros que está presentándose ya en el Coliseo, en cuanto al piso, en los asientos e incluso en los manejos de Estaban, insiste, en goteras. Todo esto requiere recursos y está en manos de la municipalidad. Sí, hay un reglamento que, insisto, lo propusimos el año anterior, más o menos en el mes de junio, hasta agosto ya tuvimos este reglamento y dentro de las falencias, pues, lamentablemente no todas las ordenanzas terminan siendo efectivas porque no son aplicables, o más que no son aplicables, no hay manera de detener la completa aplicabilidad. Hay un sinnúmero de ordenanzas en las cuales el municipio hace cumplir a medias. En este caso del Coliseo, pues, dentro de las falencias que se están viendo ya o falta de mantenimiento en el Coliseo, es deber del conserje de informar a la administración financiera mensualmente cuáles son las novedades que se están dando. Nosotros hemos sido partícipes, hemos constatado la falla, sobre todo en la duela. De todas maneras, la dirección administrativa, sobre todo la Comisión de Deportes, no ha tomado todavía una solución, una alternativa para darle el mantenimiento respectivo, pero está en reglamento. Lamentablemente es una falencia, creo que en todo lado, de que no todo puede ser aplicable y bien que me hace estas observaciones para poder pedirle, ¿no?, a que al conserje cumpla su rol, porque ese es el rol del conserje, de acuerdo al reglamento que está vigente, que él debe informar mensualmente cuáles son las novedades, debe darle un informe de qué se debe hacer para un mejor mantenimiento, si es que hay roturas de varillas, de pasamanos, de las propias duelas, etcétera, etcétera. Ahora, Fausto, en cuanto, decíamos al inicio de esta entrevista, usted y todo el consejo, alcalde y concejales, han pasado ya los dos quintos de la administración que les toca estar. Si comparamos estos dos quintos, comparando con la oferta, con la propuesta que ustedes hicieron en campaña, ¿está cumplido también los dos quintos de aquello? A ver, como concejales, yo le decía no hace un rato que nuestro plan, si no estoy mal, mi plan tenía ocho objetivos, dentro de los cuales, pues, estaba estrictamente la parte de legislación. Si bien no lo hemos cumplido en esas dos quintas partes que usted ha manifestado, yo creo que sí lo hemos cumplido por lo menos en una quinta parte de lo manifestado, hay cosas todavía por hacer. Nuestro objetivo era promover la parte de mayor participación del municipio en los eventos deportivos, en parte se lo ha logrado, el año anterior ya conseguimos apoyarle en una pequeña medida al interés de Jorgas, también dentro de la ordenanza está promover un poco más la parte cultural, tal vez la parte económica no permite que el municipio pueda cumplir a cabalidad con esa ordenanza. Desde ese momento acá, de pronto, dentro del plan, no nos hemos regido a lo que teníamos previsto, sin embargo, hemos cumplido con algunas otras intenciones, con algunas otras cosas que se han presentado en el camino. El tema del reglamento para el Coliseo fue presentado por mi persona, hace un mes atrás le presenté también una necesidad que lo había palpado en estos dos años de administración, es una ordenanza que norme los reconocimientos y las condecoraciones que brinde. El municipio tiene seis condecoraciones normalizadas, pero el rato de las sesiones solemnes entrega 10, 12, está bien que entregue 10, 12, o quién sabe más, pero todas bajo un reglamento, no a la voz del carnaval, es decir, este rato se me ocurre premiarle a tal persona por tal cosa, no, más bien reglamentado y normalizado, a partir de quienes cumplen ciertos requisitos, cosa que tener un reconocimiento, tener una presión, una condecoración del municipio, también tenga su valor, y la persona que aspira a eso, se esmere en conseguirlo. Ya lo hemos entregado al alcalde, más o menos el 25 de abril, tengo aquí el oficio que le hice la entrega, luego de tres semanas hicimos conocimiento en el consejo, esperamos que el señor alcalde ya lo ponga a conocimiento del consejo, porque yo puse a conocimiento del consejo para que se constate que ya había entregado al alcalde, pero resta que el señor alcalde lo lleve a consejo ya como punto del orden del día, y luego para el análisis de lo que corresponde en este caso, la comisión respectiva, en este caso mi comisión de legislación. Esas son dos de las labores que hemos cumplido fuera de nuestro plan de trabajo, por propia voluntad de mi persona, como digo son necesidades que se van presentando, y sí, dentro del plan el siguiente paso va a ser trabajar en una ordenanza que recuerdo claramente, fue mi principal carta de presentación en campaña, el asunto de la declaración de la Chira como planta emblema de nuestro cantón, con algunas mejoras, con algunos incentivos, con algunas formas de mostrar mejor este producto emblemático, simbólico de nuestro cantón. ¿Qué es, Fausto, lo que hace a lo mejor que en ciertas ocasiones no se pueda cumplir con los propósitos que se mantienen, propósitos inmediatos e inmediatos? El asunto de las necesidades que se van presentando en el municipio. Cuando nosotros ingresamos, tranquilamente podríamos haber empezado a trabajar en una ordenanza como propuesta propia, sin embargo nos tocamos con el asunto de fraccionamientos, que la administración anterior no pudo aplicarlo. Nosotros, nos tomó prácticamente desde julio, que empezamos a tratarla, hasta noviembre, que la terminamos aprobando, estamos hablando de cuatro meses que nos tomó esa ordenanza, no estaba prevista dentro personalmente de mis planes. Venimos con una ordenanza de áridos y pétreos prácticamente un año, no sé si allí hubo una equivocación de tomar como borrador la ordenanza de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, la cual todavía hemos solicitado hace unas tres semanas atrás que el SRI nos haga una observación en quién debe cobrar las regalías. No tenemos todavía el pronunciamiento del SRI y eso nos ha hecho que se retrase esta ordenanza. La misma ordenanza de la recolección de residuos sólidos, si bien hay un descontento en la población, la que hemos aprobado es la que más se asienta a la realidad. Nosotros tuvimos nuestra propuesta, hemos analizado esta ordenanza en reuniones, sobre todo desde el Consejo y también de Comisión, sin número de oportunidades. Entonces, estas necesidades que se presentan en el camino son las que no nos permiten cumplir a cabalidad nuestro plan de trabajo y de seguro nosotros no vamos a terminar cumpliendo los ocho objetivos que teníamos como propuesta de los tres candidatos a concejales. Hay que tomar en cuenta que el único que ingresó de mi línea política pues solamente fue mi persona. Yo creo que saldría cumpliendo bien con unos tres o cuatro objetivos de aquellos objetivos firmes que teníamos planteado dentro del plan de trabajo. ¿Existe la voluntad dentro del Cuerpo Edilicio de dar crédito a las propuestas, a las ideas que usted tiene? Si consideramos, obviamente, que su pertenencia política es del movimiento Pachacuti y la mayoría está formado por la Alianza País aquí en el Cantón de Girón. Yo creo que, como decía, siempre me acuerdo cuando me hacen este tipo de preguntas de un profesor de la universidad, sí y no. A veces, yo creo que no miento al decir que a veces, en todo sentido, una de las últimas que puedo hacer en memoria, se le ha solicitado al señor alcalde que en el tema del chorro se le preste las facilidades para que la administración anterior se mantenga por lo menos unos dos años. Me parece que más bien que mal, más bien, es decir, más en sentido positivo, la administración que estuvo en los dos últimos años mejoró en algo la imagen, por lo menos, del parador, no así el acceso a la chorrera, pero había cositas por mejorar y en este momento el chorro tenemos sin administración, tenemos un parador turístico con las puertas cerradas porque, lamentablemente, pese a que nosotros le pedimos a que el alcalde tenga la voluntad y dé la iniciativa para que la misma administración se mantenga, el proceso de contratación se cayó y lo tenemos prácticamente en stand-by. Hubo algunas otras propuestas que han sido acogidas, han existido otras propuestas que también han sido, pues, negadas. Conversamos con algún técnico para que se haga, tenemos la sala de emprendimientos, en el cual siempre nosotros sugeríamos de que se haga un curso de arbitraje. Le insistimos como tres veces al técnico. Ahora me entero que ya están tratando un tema de arbitraje con el Ministerio del Deporte. Yo no reniego nada, pero perdiendo un poquito la humildad dentro del Consejo, quien más puede saber de deporte es mi persona. Sin embargo, ya están a punto de tener algún taller deportivo en el cual, pese a que yo le di la iniciativa, jamás se acercó a decir cómo podemos organizar. Entonces, hay cositas y hay otras cosas que el señor alcalde, pues, dentro de su capacidad, de su sabiduría, ha sabido recetarlas. Bueno, Fausto, algo más que comunicar. Antes de concluir este diálogo. Yo creo que esas principalmente, siempre estamos llamándole la atención al señor alcalde en algunos temas de la atención al usuario, de la atención al cliente, las cosas que se deben mejorar. En unas nos acata, en otras, insisto, no. Pero, de todas maneras, ahí caminamos. Siempre hay cosas por hacer, siempre hay cosas por mejorar. Lamentablemente, pues, aquí no se puede caerle bien a todo el mundo y nosotros estamos allí en la lucha, en tratar de hacer mejor las cosas. Más bien, cuando tenemos observaciones desde la parte externa, llámese medios de comunicación, como es Girón TV, o llámese cualquier persona civil que se acerque a nosotros, siempre estamos con todos la apertura del caso para escucharles y poder saber en qué podemos ayudarles. Y, lógico, la atención al público, que también nos caracteriza siempre, que podamos ayudarle al público en alguna diligencia, que lo puedan hacer lo más rápido posible los departamentos respectivos. Bien, agradecemos la presencia del señor concejal Fausto Ávila Campo Verde. Es momento de una pausa y regresamos con más informaciones.